Hola. Ahora estás viendo Palabra del Día, una serie de videos en la que te enseñamos a pronunciar algunas palabras en Quechua. Así que nuestra Palabra del Día por hoy es... Uno. 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 La palabra Quechua, uno, en español significa agua. Por ejemplo, Uno. Pruebe y descargue nuestros programas de corrección ortográfica en Quechua. Usando nuestra aplicación web y de escritorio, dirígete a nuestro sitio web sc.ginantin.com. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!